Bienvenidos hermanos a Pater Noster, te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio precioso, un testimonio de conversión de manos de mi estimado amigo y hermano Manuel Jesús. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes hermano José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes nos de Dios a todos los hermanos que nos sigan a través de Pater Noster. Bueno pues yo soy Manuel Jesús Cabello Garrido, bueno soy católico de nacimiento, aunque bueno hasta que no fue mi conversión allá por el 2009, pues a finales de 2009 pues realmente no he sido un católico ferviente ¿no? Pero bueno, he sido católico de nacimiento, mis padres católicos, aunque bueno han tenido vaivenes ¿no? en el tema de la fe, temporadas que han practicado, temporadas que no y bueno soy de un pueblo que está a unos 45 kilómetros de Sevilla capital aproximadamente en pilas en aquí en Sevilla España y y bueno pues pues nada voy a dar este testimonio sobre cómo fue mi mi paso por la secta, la tan peligrosa secta ¿no? de Pared de Sufrir o Iglesia Universal del Reino de Dios o Oración Fuerte al Espíritu Santo es que recibe varios nombres, así que bueno aquí estoy para dar mi testimonio. Pues yo espero que ayude muchísimo ¿no? este testimonio porque como todos sabéis esa secta para sufrir hizo estragos también en Latinoamérica dejó a familias en la calle totalmente en la ruina y espiritualmente también pues destrozados ¿no? una secta de corte pentecostal y bastante anticatólica, eso nos lo va a contar con detalle nuestro hermano Manuel y yo espero que si estás dentro de esa secta pues no te digo que pare de sufrir ¿no? pero que si salgas de allí para no hacerlo ¿no? para no sufrir porque allí es donde comienza el verdadero sufrimiento de la persona ¿no? que acude allí pues buscando de Dios y al final pues se encuentra en la más completa ruina tanto económica, personal, espiritual, etc. Pues Manuel pues puedes tomar la palabra Bueno pues como ya he comentado en mi introducción, bueno pues yo soy un católico, bueno yo fui bautizado católico ¿no? poco después de nacer ¿no? Mis padres no eran católicos practicantes, eran más bien católicos por tradición me llevaban cuando eran las cofradías de Semana Santa aquí en España pues vivimos de manera muy intensa Semana Santa con procesiones y bueno pues nos llevaban a las procesiones, luego nos llevaban a... si había... bueno nos bautizaron ¿no? Pero yo realmente hasta los seis años pues no comencé ya a empezar a ir a la iglesia ¿no? porque ya empezaban las catequesis ya... pero era más por tradición, era bueno yo todos tus... todos mis compañeros del colegio pues iban a catequesis, todo el mundo del pueblo todos los... pues van a catequesis pues venga voy a ir yo también ¿sabes? entonces pues yo iba, empecé a ir a catequesis ¿vale? participaba de... iba a misa los domingos, me vestía de monaguillo de hecho estuve tres años de monaguillo aquí en la iglesia del pueblo, iba a ejercicios espirituales, a los retiros, a las peregrinaciones que organizaba en aquel entonces el que era mi párroco en aquel entonces, que ahora es el señor de Ande, la catedral de Sevilla y bueno pues hasta que a los... más o menos a los once o doce años, por ahí cuando ya un año después de yo empezar a... de yo entrar en la ESO, en el instituto, pues la secundaria, pues ya dejé la iglesia dejé la iglesia, me dejé de vestir de monaguillo, iba a las catequesis pero iba... iba a regañadientes hasta que ya pues dejé de... dejé la iglesia, me volví ateo, me... y así estuve tres años así estuve tres años hasta que ya a finales de 2009 pues me confirmé, tuve un encuentro muy fuerte con el señor porque bueno, lo he comentado en vídeos anteriores que yo tenía una depresión muy fuerte y luego también tenía anemia crónica y bueno pues yo me confirmé y bueno a partir de ese momento pues yo vi que en uno de los momentos que yo estuve a punto de quitarme la vida pues ahí actuó el señor, ahí actuó el señor a través de una llamada de teléfono de mi catequista, concretamente mi catequista de confirmación que me animó a que me confirmara, a que me confirmara y a que hablara con el párroco para comentarle pues todo esto del tema de la depresión todo esto para que me pudieran ayudar ¿no? y bueno pues ahí ya es donde realmente empezó mi conversión hasta el día de hoy ¿no? pero claro, yo iba a misa los domingos yo no era de misa diaria, yo realmente fue a partir de 2012 cuando yo ya empecé a ir a misa diaria no iba todos los días pero sí iba a lo mejor cinco días en semana además de que iba ya todos los domingos pero yo hasta ese entonces, en esos tres años, desde 2009 hasta 2012 yo iba a misa pero iba a misa un domingo sí, dos no aunque a mí me gustaba ir a misa a mí me gustaba, yo creía yo ya empecé a rezar empecé, empecé, bueno, retomé el tema de la empecé a dar catequesis aquí en el pueblo a ser catequista pero mi fe no era profunda mi fe no era profunda y yo no me formaba tampoco yo apenas leía la Biblia yo lo único que leía era lo único lo único que yo escuchaba de Biblia era lo que escuchaba las lecturas que escuchaba en las misas los domingos que yo iba pero ya está yo ya no escuchaba nada de Biblia y yo, claro, con esa ignorancia propia de una persona que no tiene una fe profunda pues yo pensaba que todas las religiones llevaban a Dios que todas las religiones eran iguales yo de hecho estuve en yoga estuve en reiki estuve metido en la nueva era y yo compaginaba la misa con el yoga por ejemplo o la misa con el reiki o entonces propio de un católico que no tiene una fe profunda que yo iba a misa más bien quizá por sí, porque había tenido un encuentro fuerte con el Señor pero más por sentimentalismo más que tener una convicción profunda de lo que era el catolicismo entonces, claro allá yo conocí en mi calle vivía un matrimonio entre comillas porque se casaron por el rito en la secta esta de pared de sufrir entonces sacramentos no son válidos pero bueno entonces una pareja de brasileños que vivían en mi calle que habían emigrado unos años antes y se habían quedado a vivir en mi calle entonces yo estudiaba en aquel entonces estaba en tercero de carrera cuando yo bueno yo necesitaba una persona porque yo me quedaba de lunes a viernes me quedaba en Sevilla en una residencia en un piso de estudiantes y los fines de semana venía al pueblo ¿no? a visitar a mis padres entonces yo lo que hacía era bueno yo necesitaba como yo daba catequesis yo daba catequesis los viernes por la tarde aquí en el pueblo entonces yo necesitaba una persona que me pudiera recoger a mediodía los viernes para traerme de vuelta al pueblo y entonces encontré esta me acordé de esta señora que de esta hermana que estaba en en Sevilla trabajando y entonces pues le pregunté si ella si me podía ir con ella a Sevilla a los lunes y luego venirme los viernes total que ella me dijo que sí ella se ofreció y entonces yo empecé a ir con ella a Sevilla y luego venir entonces una de las veces una de las tardes que yo vine con ella pues entonces yo claro ella escuchaba música cristiana pero no era los cantos que no se mencionaba la Virgen María no se mencionaba la Eucaristía no se mencionaba la Iglesia sino que en esas canciones lo único que se mencionaba era Jesucristo que si Jesucristo tú tienes poder tú tienes que si yo te alabo yo te exalto esto que si escucha mi clamor que si entonces ese tipo de y entonces yo dije esta mujer es cristiana pero yo creo que pertenece yo ya sabía de que porque yo ya había estado antes con con otras sectas evangélicas entonces yo decía pues esta esta hermana pues tiene que ser de una secta de una bueno de una iglesia yo no yo creía que todas las que todos los cristianos eran todos los mismos entonces digo yo esto se congregará en alguna iglesia evangélica lo que sea entonces una de las tardes que vinimos en el coche juntos pues entonces ella pues me empieza a hablar de su iglesia de la iglesia de su iglesia entre comillas de su iglesia y entonces tú me invitó a su iglesia un domingo pues me invita a su secta ¿sabes? y entonces dime dime José te hablaba o intentaba hacer proselitismo porque es diferente no, no, no intentaba hacer proselitismo claro para que yo fuera a a mí me invitaba para que yo para que yo fuera claro entonces que ahora poco más adelante pues contaré ya como yo como ella hizo que yo ya permaneciera en la secta un año y medio yo estuve hasta un año y medio asistiendo todos los domingos al culto de allí de su secta entonces me dice mira Manuel Jesús yo pertenezco a una iglesia que está en la calle se llama Avenida de la Industria en Sevilla que está en la Avenida de la Industria en Sevilla que es un barrio un barrio de de extranjero vamos a decirlo de alguna forma entonces dice yo pertenezco a esta iglesia y esta es la iglesia universal del reino de Dios que es la iglesia que fundó Cristo Cristo fundó la fundó una iglesia que es la iglesia universal entonces eso es lo que pasa que después bueno hubo una usurpación de la iglesia católica que se apropió del nombre de nuestra iglesia pero nosotros somos la iglesia verdadera y la iglesia universal católica significa universal ¿no? entonces la iglesia universal del reino de Dios entonces claro yo no sabía nada de y digo yo pues yo soy católico y yo asisto a la iglesia aquí en mi pueblo asisto los domingos asisto a la iglesia aquí en mi pueblo dice y entonces ella dice sí pero en la iglesia católica esa no es la verdadera además ahí no hay milagros hay no hay milagros en la nuestra sí te invito te invito a que vengas este domingo te invito a que vengas para que conozcas la iglesia nuestra iglesia y para que y bueno pues ya tú vas a ver maravillas vas a ver entonces tú ya dependes dependiendo de lo que veas el domingo pues ya tú decides si seguir en la iglesia a la que tú vas que ahí no hay hay un sacerdote ahí hablando ahí ahí que no hay nada la gente se aburre y no esté oculto ¿no? ¿sabes? entonces yo digo yo como he sido muy curioso siempre pues yo dije pues mira pues pues sí voy a ir voy a ir a la iglesia si la conozco la conozco y entonces yo fui yo fui y y claro cuando yo llegué había pues una otra hermana que me recibió muy bien me recibió muy bien me dijo buenos días hermano la paz ¿qué tal? bienvenido bienvenido aquí todos somos hermanos no importa que tú seas católico que seas de la religión que seas aquí todos somos hermanos todos creemos en un mismo Dios aquí hay milagros hay portentos hay así que aquí vas a ver milagros claro y eso a mí me 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 deslumbró ¿no? y entonces pues yo entro ese día y la verdad me llama mucho la atención bueno pues la ausencia de imágenes la simplemente lo que tenían era un púlpito con un batisterio al lado ya está con una piscina con agua al lado es lo único en una tarima es lo único que tenían pero luego no tenían imágenes y luego las sillas y entonces yo fui y vi que el culto pues se parecía mucho a la renovación a los pues a la a los adoraciones y de a las alabanzas de la renovación carismática católica yo ya había conocido de antes de cuando yo iba de estos años desde los 6 hasta los 11 o 12 años porque yo había asistido a asambleas de la renovación carismática es decir mi párroco nos había llevado a algunas asambleas algunas alabanzas algunos retiros de la renovación carismática entonces claro eso a mí pues me me pues no sé como que me hizo no sé me hizo recordar viejos tiempos vamos a decirlo así para decirlo de alguna forma y entonces pues 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 claro el primer día pues el el pastor pues hablaba del poder de Dios del amor de Dios de de la de la sanación de la ¿sabes? y entonces al final cuando como cuando como yo veía también luego el recibimiento de las personas como lo bien que me habían recibido y todo eso pues entonces eso me dejó a mí un buen sabor de boca digo yo pues a ver si puedo volver otro día ¿sabes? entonces yo ya pues yo ya no no volví no volví hasta el año siguiente debido a que yo los domingos como yo era catequista y todo eso también en el pueblo yo los domingos tenía que ir a la misa y tenía no podía faltar entonces yo lo que hice que al año siguiente que era ya terminé al año siguiente ah no todavía no había terminado la carrera estaba en tercero de carrera entonces al verano siguiente pues hubo una serie de problemas en mi familia una serie de problemas económicos mi padre estaba muy mal con su enfermedad yo estaba solo yo había ido a pedir ayuda a mi parroquia a ver qué ayuda me podían ofrecer con mi para ayudar a mi padre pero se hacían los locos en mi parroquia se hacían los incluso les molestaba les molestaba que yo fuera a pedir ayuda entonces yo estaba ya tan desesperado en ese momento además yo estaba solo yo en aquel entonces yo estaba solo no tenía amistades no tenía el calor humano de prácticamente de nadie total que todas estas situaciones difíciles y todo eso pues me hicieron replantearme el volver a la secta el volver a los cultos de la secta entonces durante ese verano durante los tres meses de verano eso fue verano de 2015 pues hablé con esta hermana que vivía en mi calle mira que me gustaría volver al culto tú vas mañana a la iglesia y entonces yo decía la iglesia y ella dijo claro que si ven y entonces estuve yendo y el el primer culto que yo fui ese verano pues igual hablando una alabanza una ahí y ya empezaron a hablar del diezmo yo no yo había escuchado algo del diezmo que pero que se cobraba el 10% pero poco más entonces yo ya eh empezó a hablar del pastor del diezmo de que había que diezmar porque es que el señor solamente bendice a los que diezmar pero no mucho muy poquito muy poquito supongo que se ve como había mucha gente nueva pues y empecé y ese mismo día también pues eh una señora pues empieza a tener como convulsiones empieza a tener como convulsiones y entonces empieza el pastor junto con las que se llaman las obreras en esas o las misioneras entre comillas pues empiezan a imponerle las manos a y y como que se sana como que tiene una sanación y entonces yo eso a mí me impactó porque claro yo yo que en mi parroquia la gente era muy tibia en la fe la gente iba más a misa por costumbre que por y la gente yo veía que se aburría en la misa o yo veía que que asistía a la misa con apatía o o con desgano con claro entonces eso a mí eso a mí como que me hizo reflexionar y decir bueno si en esta iglesia hay milagros y en la iglesia católica yo no veo milagros yo veo la gente que es muy tibia muy apática muy pues será que está que la iglesia católica realmente no es la verdadera me hizo me hizo dudar en ese momento entonces yo también veía yo que leían la biblia que leían la biblia malinterpretándola interpretándola a su manera pero leían en el culto dedicaban un tiempo a leer la biblia ahora siempre los mismos pasajes el pasaje de Malaquía del Vienmo el pasaje de el pasaje de Apocalipsis de Apocalipsis creo que el capítulo 13 que habla de la bestia de la gran ramera de ¿sabes? 17 17 eso eso hablaba también bueno de los los capítulos en los que se menciona bueno que María Magdalena era se le sacaban los demonios pero por ejemplo primera de Corintios 10 o primera de Corintios 11 ni por asomo o por ejemplo Mateo 16 18 ni por asomo o por ejemplo primera de Timoteo capítulo 4 o capítulo 3 que habla de los diáconos de los presbíteros parece que ni existían que ni existían en la secta solamente las que hablaban de Diezmo de los pasajes del Levítico del Deuteronomio de que hablaban de eso entonces total que yo lo que pues yo iba al yo lo que hacía era que compaginaba claro como yo creía que todas las religiones eran igual porque eso me habían enseñado también que catequesis me habían enseñado de que da igual que tú seas católico luterano mormón si al final todos creemos en el mismo Dios y todos tenemos el mismo Padre y un poco lo que se enseña ahora por desgracia muchas veces desde la jerarquía ¿no? de la iglesia católica entonces esta fraternidad universal y claro yo eso claro yo como era la única referencia que yo tenía mis catequistas yo no yo en aquel entonces yo como se me iba a pasar por la cabeza de contrastar lo que dicen incluso mis sacerdotes ¿no? mi párroco mi de bueno que todas las religiones son iguales de 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 contrastarla yo no sé de leer de de ver si realmente todas las religiones son iguales o no yo que sé yo creía que todo lo que decía el sacerdote todo iba iba misa que todo era palabra de Dios total que entonces yo pues compaginaba el culto y yo iba los domingos al culto y los sábados por la tarde iba a misa entonces estoy tres tres meses hasta que empiezo otra vez la carrera y ya dejo de ir de nuevo debido a que ya por la carrera y todo eso ya me es imposible y ya con el comienzo de las catequesis y todo eso me era imposible entonces al año siguiente yo ya termino estoy a punto casi para terminar la carrera esto era en junio de 2016 entonces en ese momento pues le enseñó todas las calificaciones a esta hermana para bueno pues para 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 que que se alegrara ¿no? y entonces pues ella me dijo ay enhorabuena por tus notas oye no vienes a la iglesia llevas ya casi un año que no vienes a la iglesia digo yo es que no tengo tiempo es que y además yo estoy yendo a la iglesia de de mi de mi pueblo yo estoy yendo a la iglesia dice es que no es bueno luchar tanto tiempo solo tienes que venir a la iglesia a la iglesia nuestra a la iglesia porque la iglesia a la que tú vas no es la misma ¿no es? ¿sabes? entonces y me pregunta por mi padre me dice en ese momento me pregunta me dice ¿cómo está tu padre? y entonces pues yo le le dije que bueno que mal con su enfermedad que había que pero que bueno que con la que gracias a la fuerza que nos da el señor que lo vamos sobrellevando y dice no no lo vas a sobrellevar el señor lo sanará el señor lo sanará porque el señor lo cura todo el señor lo sana todo lo que pasa que la iglesia a la que tú vas no hay milagros ya te lo he comentado no hay milagros en nuestra iglesia sí dile a tu padre que venga a nuestra iglesia y tú también deberías volver a nuestra iglesia que te echamos de menos ¿sabes? entonces yo eso me me hizo pensar lo de no lo va a sobrellevar lo curará ¿sabes? como si Dios fuera un curandero que que tiene que hacer lo que tú le digas pero bueno entonces yo en ese momento pues vuelvo otra vez a la bueno tuve una mala experiencia también con en mi parroquia también volví a tener malas experiencias todo eso entonces yo empecé a ir de nuevo allí a los cultos y entonces ya aquí estuve ya para un año y medio es decir para perdón para un año es decir yo entré de nuevo en junio junio julio de 2016 y salí ya en junio de julio de 2000 junio de 2017 entonces yo ya durante un año seguido empecé a ir a los cultos y eso compaginaba la misa con el culto los sábados por la tarde iba a la misa aquí en mi pueblo y luego los domingos por la mañana pues iba al culto allí a la secta de esta de pare de sufrir entonces ya en ese momento empieza a bueno se acerca una misionera esa misma misionera que me había hablado un año antes se vuelve acerca y me dice ¿dónde has estado que no has venido a la iglesia? tú sabes que los domingos tienes que venir al culto ¿no? es obligación de Dios además dice el tercer mandamiento que hay que santificar la fiesta entonces tú no estás cumpliendo los mandamientos de Dios digo yo es que estoy yendo a a misa claro yo no sabía nada entonces dice no a misa a la iglesia católica no pero la iglesia católica no tienes que venir aquí tienes que venir aquí mira te cuento yo era católica eso la misionera yo era católica yo antes era católica y mi madre era católica éramos católicos pero yo cuando yo era católica yo me emborrachaba yo tenía una vida yo estaba con varios amantes yo mi madre estaba muy mal muy mal de salud mi madre yo estaba nada más en las cuergas la mala vida cuando yo conocí cuando yo conocí familia unida que otro nombre que tiene esta secta cuando yo conocí la iglesia cuando yo conocí es cuando realmente yo tuve un encuentro personal con Jesús que ellos le dan mucho hincapié al encuentro personal a la experiencia sentimental personal con Jesús entonces cuando yo tuve una experiencia personal con Jesús y mi vida cambió yo ya dejé los vicios dejé el alcohol dejé la droga porque también había estado en droga dejé yo ya lo dejé todo para la gloria de Dios aquí era cuando yo era católica que es muy típico de los muy típico por desgracia muchos hermanos confundidos que están en las sectas protestantes cuando yo era católico yo me emborrachaba pero yo entré en tal secta y ya me encontré con el Señor el Señor me sanó y yo ya dejé todo entonces eso claro a mí me convenció y me dijo y entonces yo ya empecé a asistir todos los domingos pues a medida que iba pasando ese año pues iba cada vez hablando más del diezmo hasta que el diezmo se convertía casi el único tema de predicación de los pastores del pastor entonces yo ya empecé yo ya empecé a diezmar empecé a diezmar a dar todas las semanas el 10% de lo que me daba mi madre porque yo en ese momento ni estaba trabajando ni nada simplemente el dinero que yo tenía era el que me daba mi madre ¿no? Manu ¿todas las semanas lo pedían? Todas las semanas todas las semanas y todos los días porque aquí no solamente eran los cultos es que los lunes había congresos los llaman congresos los lunes habían congresos lo que se llaman congresos económicos congresos económicos los miércoles había como sesiones para estudiar la Biblia y luego los viernes era oración al Espíritu Santo lo llaman así en los cuales en esas reuniones de los viernes pues había las supuestas sanaciones que yo llegué a ir también yo llegué a ir también muchos viernes allí y llegué a ir algunos lunes porque es verdad que yo en ese momento yo estaba haciendo el máster y me costaba dinero yo no tuve beca ni nada entonces me costaba dinero lo pagaba mi madre evidentemente porque yo no tenía dinero y entonces pues yo claro digo ya voy a a pedirle al señor un trabajo para que yo poder al menos pagarme mis gastos del máster porque eran muchos muchos gastos y de todos se hacía cargo mi madre la pobre entonces yo por eso empecé a diezmar empecé a diezmar porque decía el pastor decía si tú diezmas si tú diezmas el señor te va a bendecir te va a proporcionar un trabajo vas a ser no millonario multimillonario multimillonario vas a ser porque el señor te va a bendecir porque el señor te va a dar el ciento por uno porque total entonces yo empecé a diezmar todos los días todos los días a lo mejor tenía 50 euros pues yo daba 5 euros que era el 10% pero luego en una de las sesiones esta vez económica pues nos dijo el pastor de que diezmar no era suficiente que encima había que dar una ofrenda que no diezmar no es suficiente tienes que dar porque el señor te ha dado todo te ha dado hasta la vida entonces tú tienes que darle más de tu diezmo tú tienes que darle una ofrenda tienes que hacer una ofrenda fuerte una y entonces yo ya empecé aparte de diezmo yo ya empecé a dar ofrenda es decir en vez de dar 5 euros pues a lo mejor daba 10 euros o daba 20 euros a la semana y ya el colofón era las primicias las campañas la campaña del montermón que si la campaña de israel que si la campaña de daniel que en las campañas yo daba yo he llegado a dar hasta 100 euros hasta 100 euros en las campañas y como había varias campañas pues yo lo di es decir que yo prácticamente y si yo me quedaba con algo para mí pues el pastor me decía que no que yo no tenía fe que yo no tenía fe que yo tenía que darlo todo que yo como como la viuda cuando dio los dos reales vale tenía que ellos usaban también cita bíblica para su propia conveniencia también hermano dime José Manuel ellos siempre dicen no yo también lo sé porque he pasado por otra iglesia pentecostal no y cuando tú dices más las puertas del cielo se nos abren no eso eso la puerta y que y que y que lo que tú des el señor te lo va a multiplicar si cuando diezmabas diezmabas tú sentías que tus finanzas pues se multiplicaban que te caía te caía el dinero del cielo o de que va nada 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 y no encontraba trabajo no no yo colgaba carteles colgaba carteles por la por las calles y nada no colgaba anuncios nada nada absolutamente nada no me llamaban de ningún sitio nada pura manipulación psicológica pura manipulación pero claro las personas como yo que en aquel momento estábamos ignorantes que no leíamos la biblia no nos formábamos no yo no sabía ni que existía la tradición de la iglesia yo no lo sabía yo creía que era pura biblia claro porque ellos decían ellos son son la escritura también como todos los protestantes ellos decían que solo la biblia que ni papa ni obispo que solo la biblia tenía autoridad que solo entonces claro y yo dije ah pues verdad porque la biblia es palabra de dios entonces verdad ¿sabes? entonces ellos bueno también el tema de las imágenes también el tema de las imágenes ellos pues ah nos decían a los católicos nos decían idolatras idólatras que eso era idolatería que entonces una de las noches que yo fui a que creo que fue un viernes si fue un viernes a una de estas sesiones de de esta entonces el el marido de esta hermana que vivía en mi calle pues me dice mira la lo que hace la iglesia católica es abominable bueno en la iglesia católica no hay milagros no ha habido nunca milagros nunca ¿sabes? no ha habido nunca milagros no claro eso a mí me extrañó porque bueno bueno los milagros de Fátima y los que yo había estado en Fátima varias veces y los milagros de Fátima que pero bueno me resultó un poco extraño lo que me dijo este hermano y luego pues me dice también de que bueno y también la iglesia católica hace una cosa que es abominable a los ojos de Dios que es el de crear imágenes Dios está en contra de las imágenes Dios dice éxodo 24 que no te harás imagen de nada ni en el cielo ni de la tierra ni de lo que está debajo del mar ni debajo de la tierra ¿sabes? entonces ese pasaje pues me lo me lo dijo me lo citó para decirme de que la iglesia católica que estaba cometiendo idolatería que entonces a mí me dijo tú no puedes ir a las esas manifestaciones que ellos le llaman manifestaciones a las procesiones de semana santa tú no puedes ir a eso porque estás cometiendo idolatería y eso es un pecado muy grave que puedes irte al infierno que te puedes ir al infierno por eso todos los católicos se van al infierno porque son idólatras son idólatras adoran imágenes así que tú no debes asistir entonces yo ya a partir de ese momento yo ya empecé como a despreciar las imágenes no tenía asco pero sí despreciaba cuando yo veía una imagen de Cristo o de la Virgen María o de un santo pues yo pues casi casi que me entreban ganas de romperlo yo las despreciaba yo no no las rompía por respeto a mi familia a mis padres ¿no? pero yo estaba a punto de romper las imágenes porque a mí se me habían porque a mí desde ese momento claro dice claro dice la Biblia que no te crearás imagen entonces es que está mal hacerse imágenes claro eso es lo que yo pensaba entonces y luego también me rayó mucho me chocó mucho también que la poca devoción o nula devoción que ellos tienen a la Santísima Virgen ellos por ejemplo me decían varias veces hablando que la Virgen era una mujer cualquiera era una mujer muy buena muy virtuosa pero era una mujer cualquiera era una mujer cualquiera que tenía que tenía pues muchas virtudes que el Señor la premió con ser la madre de Jesús pero ya está ya está ya luego la Virgen después tuvo relaciones con San José con José ellos nos dicen eso 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 de los santos eso de San Pablo eso para ellos está mal decir San Pablo decir San Mateo decir ellos eso está mal eso va en contra de la palabra de Dios según ellos entonces ellos dicen el único santo es Dios el único santo es Jesús el único mediador es Jesús ni los santos ni los santos están todos los santos la Virgen María está muerta está muerta y la Virgen María está enterrada y está como todos como todos los santos y como todo el mundo lo único que el único que está es Jesucristo pero la Virgen María está muerta claro eso a mí me chocó mucho eso a mí me chocó mucho porque no era lo que lo que yo tenía entendido ¿no? lo que yo tenía entendido es que la Virgen María fue asuntal pero algunas cosas mira algunas cosas sí pues las tenía claras ¿no? como que la Virgen era la Santísima Virgen ¿no? pero claro eso me chocó mucho me chocó mucho entonces en una de las reuniones en uno de los cultos pues empezó ya bueno hablaban fatal de los católicos hablaban a los católicos ellos no nos llaman católicos ellos no o por lo menos en esta congregación no nos llaman católicos nos llaman religiosos los religiosos que decía que la religión no salva solamente salva la relación que Cristo no es religión es relación entonces eso de la religión de la liturgia eso es del demonio ¿no? eso incluso su fundador Edir Macedo yo compré un libro que él escribió sobre que se llama Los dones del Espíritu Santo o algo así no sé yo lo quemé entonces decía que la liturgia era del demonio que eso del rosario que eso de repetir palabras eso de los gestos que eso venía todo del diablo que Cristo no es liturgia Cristo no está encerrado que Cristo es una relación íntima con él que la religión eso es del diablo entonces eso me decían entonces los religiosos que se van todos al infierno porque Cristo no salva a los religiosos de hecho los religiosos son condenados en el infierno Cristo salva a los que tienen una relación íntima con él eso decía el pastor y luego pues hablaban pestes de los católicos ya hubo un tiempo en el que una temporada en el que todos los cultos era hablar mal prácticamente casi todo el culto casi toda la predicación hablar mal de la iglesia católica es decir que los religiosos son unos que son unos adúlteros mira tú ahí ves todo emborrachándose después de sacar sus imágenes de yeso de escayola para adorarla luego después van después van a allí a emborracharse tú lo ves allí a emborracharse es curioso es curioso Manu que dicen ser solo escritura y basan su prédica en el diezmo y en desprestigiar a otra iglesia es bastante rubín si yo fuera a misa por ejemplo y me encuentro al párroco que en la homilía solamente me está hablando de dar ofrenda y me está hablando mal pues no sé del obispo o de cualquier iglesia evangélica que haya en aquel lugar pues yo como católico como cristiano me parecería mal pero ellos basan ellos basan su prédica en ese odio en ese odio irracional hacia la iglesia y todo lo que pertenezca a ella los santos María los sacramentos el Papa la liturgia como acabas de decir ah bueno el Papa bueno del Papa decían que era mazón el Papa bueno este ¿sabes? decía bueno este este no eso del Papa eso del diablo ¿sabes? y luego este luego este Francisco Bergoglio este es mazón mazón comunista tú no ves ellos tú no ves lo que tú no ves lo que predica que si esto que si lo otro que si que si la agenda 2030 que si esto que si lo o la gente no porque yo no sé si en aquel entonces estaba la agenda 2030 o no pero yo no sé mira y ve ¿sabes? entonces y luego bueno los sacerdotes y todo hablaban vamos pestes hablaban pestes ¿sabes? que si engañaban a la gente que si entonces y lo total que bueno que ellos tienen sorna a tienen odio a todo lo a todo lo que sea católico a todo lo que sea católico bueno según ellos esos siete sacramentos que están inventados por la iglesia que realmente solamente hay dos sacramentos que son el bautismo y la santa cena porque ellos no celebran la eucaristía o la misa ellos celebran la santa cena que no que eso de que hay en la hostia este eso es mentira esto es simbólico la santa cena es simbólico aquí ellos celebraban una vez al mes celebraban la santa cena la santa cena y era algo simbólico que realmente para ellos es simbólico porque allí no se hace presente el señor solamente se hace presente la iglesia católica pero ellos no tienen sacerdoce no tienen ni sacerdoce tienen pastorado que no es válido no es para nada válido ellos no tienen el poder de consagrar ni nada como tienen los sacerdotes entonces pues eso y luego pues a mí claro me sorprendía mucho el odio que tenía a la iglesia católica claro yo pensaba bueno pero si todos creemos en el mismo Dios creemos en Jesús en Jesucristo deberíamos amarnos ¿no? y no ese odio ese eso a mí ya no me empezó a gustar no me empezó a gustar y luego tampoco me empezó a gustar pues la forma en la que hablaban de la Santísima Virgen en una de las reuniones pues nos dijeron que la Santísima Virgen realmente sí tenía pecado que sí tenía pecado y que la Santísima Virgen era una mujer como cualquiera y que era una mujer que bueno que había cometido adulterio ¿no? y que había tenido otros hermanos ¿no? Santiago Juan Tomás no me acuerdo quién era Santiago Juan los que aparecen Marcos en Marcos 7 ¿no? Marcos 7 Judas sí Judas y Judas Santiago José y Simón entonces que eso las hermanas en la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos es decir que María tuvo más hijos entonces María realmente cometió adulterio con y se después entonces que eso no aparece curiosamente no aparece ni que esos sean hijos de María en la Sagrada Escritura ellos que son solo la Escritura ni ni tampoco aparece la Sagrada Escritura de que María cometiera adulterio con otra persona ¿no? entonces para que vean hermanos los hermanos que nos ven a través de Pater Noster las mentiras los engaños que hay como engañan para su propia conveniencia para ganar dinero pues como engañan a los pobres fieles sin conocimiento que son que están desesperados porque yo fui una desesperación fue estaba desesperado buscando ayuda y claro aquí claro muchas veces muchas veces no tienes otra escapatoria y y tienes y bajas y cajas en este tipo de por desgracia cajas en este tipo de de sectas ¿no? entonces pues ya eso ya yo bueno un otro hermano pues me dice mira Manuel Jesús no puedes estar en dos iglesias no puedes estar en la iglesia católica y en nuestra iglesia te tienes que decidir o en la iglesia católica o en la nuestra pero te digo desde ya que si tú dejas nuestra iglesia que si tú te quedas en la iglesia católica te vas a arrepentir porque la iglesia católica no es la verdadera y engaña a los fieles engañan a los fieles total que yo estuve a punto de dejarla a punto de dejarla pero yo por otro lado no estaba muy convencido de seguir en pared de sufrir por la mala forma en la que hablaban de la Virgen María de de los mismos católicos de los mismos ¿no? que a mí eso me chocaba mucho ¿no? que si Dios es amor nos tendríamos que amar ¿no? y respetar no este odio este insulto pero bueno entonces en en un momento para mí muy difícil en el que yo me tenía que decidir si quedarme en la iglesia católica o si quedarme pues le pido luz al Señor le pido luz al Señor y entonces ya lo he contado este este hecho lo he contado en más de una ocasión me llega al móvil yo solía usar el YouTube para pues para escuchar música música para escuchar también música religiosa entonces me llega providencialmente un vídeo del padre Luis Toro me llega un vídeo del padre Luis Toro que habla sobre la sucesión apostólica ¿quién es ese señor? ¿quién es? y entonces yo pues pues digo sucesión apostólica pues mira esto es lo que yo ando buscando porque yo no sé claro a mí a mí me habían contado varias historias me habían contado desde que la iglesia bueno que realmente la que la iglesia bueno sí es verdad Cristo fundó una iglesia pero se corrompió y fue en el en los principios de o mediados del no 1960 y algo 1960 no sé cuándo se fundó más o menos por ahí se fundó para el sufrir fue en el 1970 y algo cuando Jesús le inspira al obispo Edir Macedo el fundador de que reconstruya la iglesia de que reconstruya su iglesia y así es como nació para el sufrir por ejemplo o este hermano por ejemplo el el esposo de la de la señora que vive en mi calle pues me dice nosotros existimos desde el principio nosotros de hecho Cristo fundó la iglesia universal lo que pasa que después hubo una usurpación hubo ya se desviaron varios pastores y obispos se desviaron y entonces se hicieron llamar sacerdotes y le cambió el nombre le puso un sinónimo que es católica pero que y entonces la iglesia católica se desvía y entonces pues pero realmente nosotros somos la iglesia católica porque católica significa universal entonces así es decir que ya me también ya incluso yo tenía dudas sobre el origen de la iglesia y yo sabía que estudiando el origen de la iglesia viendo cuál es la iglesia que realmente fundó Jesús vale pues podía saber cuál es la verdadera iglesia y entonces pues el padre escuché el vídeo de youtube y entonces el padre y lo historias dijo de que bueno que los obispos a los obispos que existen hoy en día en el año 2024 en aquel entonces en el año 2017 pues le habían impuesto las manos sus antecesores que fueron obispos luego estos obispos fueron ordenados a su vez por otros obispos y estos obispos a su vez por otros obispos y estos por otros obispos y así ininterrumpidamente hasta los primeros hasta los apóstoles que fueron los primeros obispos vale entonces eso me convenció mucho me hizo mucho sentido y digo yo y entonces eso me despertó la curiosidad y entonces pues empecé a leer a los padres de la iglesia yo ahí es cuando yo ya conocí que porque el padre Luctor en ese vídeo habló de los padres de la iglesia ¿no? y entonces pues empiezo a leer a San Ireneo de León y la lista de los primeros papas que existían y cuando veo que San Ireneo de León menciona a los primeros papas después de San Pedro San Pedro San Lino San Cleto Clemente etcétera etcétera pues claro digo ostras los primeros cristianos eran católicos los primeros cristianos yo creía que eran evangélicos y mira los primeros entonces y hablaban de papas y hablaban y entonces yo también empecé a leer la didagé empecé a leer la didagé y empecé a leer y sobre todo lo que a mí ya me convenció ya por completo de que la iglesia católica que me llenó de un profundo gozo fue cuando leí la carta de San Ignacio de Antioquía a los a los romanos era José Manuel si me puedes ilustrar a los de Esmirna cuando dice que donde está la iglesia católica allí está Cristo si a la iglesia de Esmirna que tengo tengo ahora un pequeño atiburrillo en la cabeza entonces no lo recordaba si entonces cuando leo la carta de San Ignacio de Antioquía a Esmirna cuando dice allá donde está el obispo está la iglesia católica en el siglo 105 cuando habla ya cuando habla en el año 105 de un sucesor del apóstol San Juan un sucesor yo leí en internet me informé de que San Ignacio de Antioquía había sido un discípulo directo del apóstol San Juan y entonces que el discípulo directo del apóstol San Juan diga que la iglesia se llama católica entonces eso me llenó de goce indiscutiblemente la iglesia católica es la iglesia de Cristo y eso es lo que me impulsó ya a dejar la secta y ya la dejé definitivamente para la gloria de Dios hasta el día de hoy y luego también me ayudó mucho ya claro cuando tú dejas una secta claro estar un año continuamente hablando escuchando escuchando sobre que si no diez más te vas al infierno que si tú adoras imágenes te vas al infierno que si te vas al infierno de todas formas que entonces claro yo aunque es verdad que sabía que la iglesia católica era la que fundó Cristo y todo eso pero evidentemente te asaltan dudas te asaltan dudas te asaltan miedos te asaltan y entonces pues en ese momento me llega al catholic.net o Aleteia porque yo leía yo yo cogía todas las mañanas el metro para ir a mi lugar de trabajo en esa temporada y entonces yo aprovechaba ese momento para leer para leer y entonces no sé no recuerdo si era la página Aleteia o a Ciprensa o me llega llega la apología de San Justino Mártir a Antonio Pío que era en aquel entonces era el emperador romano y entonces pues explicándole cómo eran los cultos de qué forma era el culto que celebraban los cristianos los primeros cristianos ¿no? en las en las catacumbas y entonces pues cuando yo veo todo el esquema digo yo pero si este es el esquema de la Santa Misa es decir los primeros cristianos no celebraban estos cultos que celebran los protestantes así con tanto escándalo y tanto sino que celebraban la Santa Misa es verdad que no de manera tan sofisticada como está hoy en día porque la la Misa se ha ido desarrollando de manera orgánica como dice el Papa Benedicto XVI en el motu propio Sumorum Pontificum de 2007 donde liberaba para decirlo de alguna forma pues la celebración de la Misa tradicional ¿no? o de la Misa previa a la liturgia previa al Concilio Vaticano II pues que la Misa pues la liturgia se ha ido enriqueciendo de manera lenta orgánicamente a lo largo de los siglos ¿no? y entonces pero el esquema el esqueleto es la Santa Misa cuando San Justino Mártir explica bueno que se hacen se leen las lecturas de los del Antiguo Testamento y luego los Evangelios ¿no? luego se hace una breve exhortación el sacerdote hace una serie una breve exhortación luego se mezcla el agua con el vino se presentan las ofrendas luego la comunión el pan y el vino eucaristizado se reparten a través de los diáconos se reparten a los enfermos incluso Manu no estoy seguro me lo puedes confirmar o no creo que sí que en ese en ese mismo capítulo que tú estás relatando San Justino afirma que antes de leer los Evangelios o antes de leer la escritura se hacían la señal de la cruz en la frente en la boca y en el pecho como hacemos nosotros yo no sé yo no conozco ningún pentecostal que se haga al menos una señalita aunque sea ah eso era satánico eso según ellos por supuesto yo me hacía señales de la cruz así y me decía eso no eso no lo hacemos aquí eso es del demonio eso se lo inventó la iglesia católica la señal de la cruz sí 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 habla de que se hacía la señal de la cruz antes de sí sí al inicio de la misa entonces y luego bueno y luego el gran amén cuando hablaba del gran amén que cuando no la elevación por Cristo con él y en él entonces pues eso entonces yo ya eso ya dije ya disipó todos mis miedos prácticamente y ya eso bueno ya eso me confirmó de que la iglesia católica pues efectivamente y luego en ese momento también me llega el testimonio de Fernando Casanova me llega el que en estos momentos hay que rezar por él hay que rezar por él porque bueno por desgracia pues el otro día publicó un tuit que no fue no fue afortunado no que no que no refleja la verdad católica no solo tenemos dos sacramentos que son la eucaristía y el bautismo tenemos siete y no están vamos los siete sacramentos están totalmente fundamentados en la sagrada escritura y en la yo tengo un tengo una una enseñanza que hice hace unos tres años pues dando las referencias bíblicas incluso más de una de todos los sacramentos es decir están totalmente fundamentados en la sagrada escritura no se la ha inventado la iglesia para nada pero bueno el testimonio de Fernando Casanova pues cuando vi que era un pastor pentecostal era pentecostal de la misma rama a la que yo pertene del mismo corte a la secta a la que yo pertenecía ¿no? y y vi que que era vi su testimonio el que el que dio con con Lisset con su esposa ¿no? y vi que era un evangélico así que además que él no quería hacerse católico que además era pastor de las asamblas de Dios y que que fíjate que se ganó un buen dinero ¿no? que es una una posición privilegiada y que dejó la iglesia su secta para enterrar en la iglesia católica bueno eso ya y el testimonio de muchas personas también que se habían convertido a la a la iglesia de protestantes que se había como José Plasencia también me ha ayudado mucho también el canal de la fe de la iglesia del hermano José Plasencia también yo escuché su testimonio y cuando vi que había estado durante 20 años como pastor evangélico o como enseñando en la escuela bautista ¿no? en la que él estaba con su esposa con Sharon ¿no? creo que se yo sí y y bueno y luego que se había convertido a la fe católica y todo lo que habían pasado todos los sufrimientos que habían pasado con amistades por por haber dejado su correspondiente secta protestantes pues pues eso me hizo a mí pues reafirmarme ¿no? en mi fe católica y decir fíjate si hasta pastores evangélicos y luego bueno los ejemplos de ¿no? de los grandes de Scott Hunt yo leí un poquito del libro de la de la cena del cordero de cómo se había convertido gracias a la santa misa ¿no? a Scott Hunt y grandes protestantes ¿no? que se habían hecho católicos el cardenal San John Henry Newman Chesterton ¿no? entonces el ejemplo de estos protestantes que se convirtieron al catolicismo y que fueron santos y bueno Scott Hunt todavía vive ¿no? pero por ejemplo San John Henry Newman es santo ¿no? entonces pues me me ayudaron mucho pues a reafirmarme en mi en mi fe católica y bueno y mi decir tiene que cuando dejé la secta ya el señor me bendijo económicamente económicamente ya empezaron los trabajos ya empecé a hacer una tesina en uno de los centros más prestigiosos de investigación de España luego pues estuve también en varios lugares también trabajando y hasta el día de hoy estoy trabajando ¿no? ahora estoy en una academia de profesor entonces pues hasta el día de hoy el señor me ha me ha previsto y en aquel entonces cuando yo estaba a la secta pues estaba todo totalmente trabado porque yo sin darme cuenta me había consagrado a Satanás porque claro estaba cometiendo un pecado muy grave de apostasía por al haber pasa que no tenía conciencia ¿no? no tenía pero yo sin saberlo me había metido en la boca del lobo decirlo así entonces claro yo pues yo veía que el señor no me bendecía y cuando yo ya me me uní de manera ya ferviente a la iglesia católica pues el señor siempre me ha me ha previsto ¿no? siempre gracias a él pues siempre incluso hemos tenido problemas económicos pero siempre hemos salido adelante con la ayuda del señor así que pues nada ese es mi testimonio de en esta en esta secta que Dios quiera que nadie que nadie de verdad que nadie entre en esa secta ni en ninguna secta protestante porque es verdad que el protestantismo es una herejía protestantismo simplemente es una desobediencia de personas que no se quieren someter a la a la autoridad de la iglesia y al final acaban abandonando la iglesia católica metiéndose en secta que no llevan a la salvación solamente la única que lleva a la salvación es la iglesia católica esta iglesia no la salve a menos que tú no tengas conciencia o nadie te haya predicado que la iglesia católica es la verdadera bueno pues tú te salvas por tu si eres por tu recta intención ¿no? pero si tú sabes perfectamente que la iglesia católica es la de cristo y te vas de la iglesia católica bueno pues sabes que te puedes condenar ¿no? y también esto lo por desgracia también hay muchos católicos que se hacen llamar tradicionalistas que desobedecen al papa ¿no? que se van que dicen bueno que francisco no es papa o es que y sin a lo mejor no sé si ellos se dan cuenta o no pero están cayendo también en una especie de protestantismo en una especie de por ejemplo este cardenal el cardenal carlos maría viganó caen sin darse cuenta están cayendo en un en una actitud muy parecida a la del protestantismo que no se quiere someter ni a la autoridad de la jerarquía ni a la autoridad del papa ni a la autoridad de la iglesia no sino que quieren ir por libre y crearse su propia secta y su propia religión y su así que también hay que tener mucho cuidado con estas corrientes cismáticas o herejes o heréticas porque el demonio se sirve de eso para arrastrar muchas almas a la condenación y solamente podemos salvarnos si estamos unidos a la iglesia fuertemente unidos a la iglesia y al al santo padre el papa francisco que es el papa legítimo así que esa ese es mi testimonio así es pues Manu como tú también yo y muchísimas personas pues cuando queríamos conocer la verdad pues nos fuimos a la fuente que son los padres apostólicos en este caso San Ignacio de Antioquía en el cual fíjate que interesante que en esas cartas en una de esas siete cartas en la de Filadelfia dice que la iglesia que él reconoce como la iglesia católica es de institución divina y también también decía el mismo San Ignacio que quien se separa de la iglesia se separa de Dios o sea que no es que no es algo que no es algo banal ¿no? y eso lo creía un obispo del siglo primero quizás con el devenir de los siglos pues quizás la iglesia haya perdido ese celo ¿no? de decirle a una persona si te vas de la iglesia te alejas de Dios si hoy eso se lo dijera un sacerdote o el papa se lo dijera a alguien pues parecería eso como algún tipo de coacción o algún tipo de eso pero es que los primeros cristianos eran radicales o estamos con Dios o no estamos con Dios no podemos estar ¿verdad? en un lugar intermedio y por eso es muy importante como hizo nuestro hermano Manuel pues cuando tenemos dudas cuando nos queremos marchar de la iglesia porque ya vino alguien pues a soltarnos ¿no? ciertas mentiras que lo que hacen es confundirte pues vete a las fuentes a las fuentes principales de la iglesia ¿no? los padres apostólicos ahí nuestro hermano pues ha citado a San Justino a San Ireneo a San Ignacio de Antioquía esos escritos incluso grandes teólogos protestantes lo estudian y cuando lo estudian y se dan cuenta de la verdad pues ¿qué hacen? pues mandan al traste su vida ya tengan un puesto importante dentro de cualquier tipo de congregación el que es sincero dice pues tengo que decidir yo no puedo servir al dinero yo no puedo servir al dinero y dejar a Dios ¿verdad? no puedo tener dos señores ¿no? como decía Jesús no podemos tener dos señores o Dios o el dinero y en esa tesitura se ven muchos pastores y muchos deciden quedarse con el dinero ojo tienen miedo tienen grandes casas que se han comprado siendo pastor y si dejan la congregación ¿qué pasa? ¿quién va a pagar la casa? ¿quién le va a pagar el colegio a los niños? ¿quién le va a dar ese nivel de vida a la esposa? porque si yo he acostumbrado a mi esposa a un nivel de vida y de un día para otro de manera abrupta mis ingresos se paran mi mujer yo creo que en el 95% de los casos y que me perdonen las mujeres que me estén viendo sean buenas conmigo pues les dirá hasta aquí hasta aquí no puedes mantenerme de esa manera pues sinceramente pues tengo que seguir viviendo así esa es la manera en que yo he vivido toda la vida y si esa mujer no es una ferviente cristiana no va a entender la decisión del marido ¿no? otra cosa diferente es si los dos pues tienen esa búsqueda de la verdad sincera y los dos pues deciden pues pase lo que pase ellos nos enseñaban como protestantes que Dios proveerá pues venga vamos vamos a echarle un poquito de ganas Dios proveerá o es muy fácil ¿no? cuando se lo dices a un feligrés es muy fácil pastor tengo una necesidad Dios proveerá es muy fácil pero cuando me lo tengo que aplicar a mí mismo como que la cosa cambia ¿no? a mí me pasaba eso Manu en la iglesia en la iglesia pentecostal donde yo estaba ¿no? cuando el pastor tenía necesidad para comprar algo en la iglesia sillas por ejemplo tenía que comprar no sé 30 sillas ¿a dónde iba? ¿a Dios? ¿a rezarle a Dios? no decía hermanos tenemos la necesidad de comprar 30 sillas y los hermanos ponían de su dinero pero ¿qué ocurre cuando un hermano tenía una necesidad? vamos a orar por ti hermana para que el Señor provea o sea no es recíproco ¿no? no es recíproco a veces Dios ayuda pero también nos usa a nosotros como esos medios para poder ayudar pues a un hermano ¿no? si si te estás ahogando en un río no va a venir Dios directamente a darte la mano ¿no? sino que puede enviar a alguien que esté por allí cerca te vea y finalmente te salve ¿no? pero como he dicho no es no es recíproco en la mayoría de las veces pues Manu mil gracias por este precioso testimonio yo espero que ayude a muchísima gente porque esta secta es una secta muy tóxica una secta muy peligrosa que si buscan videos ahí en YouTube yo he llegado a ver personas muy entregadas a ese tipo de sectas y que luego quedan en la más completa ruina quedan en la calle porque a través de esa manipulación espiritual que le hacen pues se queda con tu casa se queda con tu coche con tus cuentas bancarias porque tú no tienes que tener amor ¿no? a los bienes terrenos tú esos bienes terrenos dáselo a Dios ¿no? ellos son así de claros son claritos y ellos son los administradores de esos bienes terrenos que Dios supuestamente te pide a ti o Dios necesita de ti ¿no? esos bienes pero que curiosamente luego lo disfrutan ellos pues Manu mil gracias no sé si si quieres dedicar algunas palabras pues a la audiencia que te está viendo sí bueno pues pues nada también agradecerte a ti José Manuel de nuevo que me haya dado la oportunidad de compartir mi testimonio y nada que mi testimonio sea para la gloria de Dios para la salvación de muchas almas que estén perdidas en sectas evangélicas y que se puede salir que no tengan miedo yo salí me llamó el pastor después me llamaron varias veces me mandaron me mandaron me mandaron una 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 viñeta un cómic sobre el padre linero sobre el padre linero y pero digo yo mira me da igual lo que me mande yo no no voy a dejar la iglesia católica él ha dejado la iglesia católica bueno él sabrá ¿no? lo que hace pero yo a mí no me vas a hacer caer otra vez la red ¿no? y que se puede salir hay que tener claro mucha formarse la formación importantísima muy importante la formación muy importante asistir a los sacramentos aprovechar los sacramentos lo más que se pueda para nuestro bien espiritual aprovechar toda la riqueza que tiene la iglesia católica los santos padres leer los santos padres leer la sagrada escritura formarse las formaciones muy importantes y para que no no nos engañen y y nada pues que que nada que este testimonio pues sea de bien espiritual para para muchos de de vosotros hermanos que nos estáis viendo a través de Paternoster y y que este testimonio pues compartanlo con sus con aquellas personas que lo puedan necesitar que estén en sectas que estén o que no sepan que no tan claro si convertirse si entrar en la iglesia católica o no pues compartirlo que la verdad que que la iglesia católica es la única iglesia que fundó Cristo y es la única a través de la cual podemos alcanzar la salvación y la plenitud de la fe en la así es de la santa de la sagrada tradición y de la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia así es pues los hermanos que hayan llegado pues hasta aquí hasta el final del testimonio pues os pido que deis like a este video que lo compartas y si eres nuevo en el canal y te gusta el material que aquí se comparte pues suscríbete Dios te guarde Dios te bendiga Dios los bendiga a todos Dios te bendiga Dios te bendiga